Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos a hablar del ilusionante y gran debut de Brad White con el Barcelona porque jugó 20 minutos y sinceramente lo hizo muy bien, dejó buen sabor de boca a todos los barcelonistas y creo que va a ser un fichaje que va a aportar mucho de hecho, ha hecho más en 20 minutos que Boateng en 6 meses ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía hoy, debut de Martín Brad White que era uno de los momentos más esperados ver cómo era este futbolista, ya lo habíamos analizado, ya habíamos hecho vídeos en este canal de Así Jugaba, etc. donde yo dije que no era por supuesto el mejor fichaje del mundo, por supuesto que no pero que era un fichaje interesante, que no era tan malo como lo están pintando porque sinceramente hay sectores de la prensa que lo están pintando como un tuerce botas como que es malísimo, que sin la presentación se le cayó un balón bueno, bueno, de verdad, no lo entiendo y yo dije, yo lo voy a apoyar porque sinceramente tiene buena pinta y creo que va a ser necesario e importante en este equipo creo que sí, y es que no queda otra que apoyarlo hoy salió del minuto 71, sustituyendo a Antoine Griezmann al principio sí que se le vio un poco nervioso, es normal hace dos días estaba sin el Eganés y con todo el respeto del mundo no es lo que representa el Barcelona llegas al Barcelona, el estadio lleno, con Messi al lado claro, los nervios, la primera pelota que tocó la echó a las nubes un melón increíble, pero a partir de ahí se desquitó y sinceramente se le vio muy bien pelea todos los balones, todos no da un balón por perdido, algo fundamental una presión altísima, el Camp Nou lo vacionó en esas acciones se desmarcaba siempre, buscando el desmarque de ruptura siempre a la espalda de los defensores y luego dos balones que cogió muy bien aparte que se ve la punta de velocidad que tiene dio una asistencia a Leo Messi en el cuarto gol donde lo hizo muy bien se fue de el rival, centró con la zurda y gol de Messi y luego en el quinto gol también fue muy bueno porque se la da Arthur hace un movimiento perfecto de desmarque y gran control orientado se va de su defensor, tírasela para el portero porque sale muy bien y en el rechace marca Arthur pero es una jugada suya también por lo cual es artícipe de dos goles creo que sinceramente su debut ha sido muy bueno y de hecho el Camp Nou lo vacionó abrazo con Leo Messi que por cierto Brad White dijo que no iba a lavar su camiseta ni nada a partir de ahora tras el abrazo con Messi no ahí, entre bromas fue lo que dijo después del partido como digo, creo que no es aquí el Ronaldo Nazario que no es Maradona pero que es un futbolista que viene a sumar que viene con mucha ilusión que se ha visto hoy como ha trabajado y creo que para lo que queda de liga para hacer rotaciones y demás nos puede aportar cosas muy positivas desde luego hay una cosa clara ha hecho más que Boateng como dije antes en 20 minutos que Boateng en 6 meses con todo respeto a Boateng pero este futbolista sí tiene buena pinta y quién sabe si aquí al final de temporada lo hace muy bien rinde a un gran nivel y se queda un año más porque tiene contrato para 3 años y medio pero hay una opción que dicen que se podría ir este verano como digo, si lo hace muy bien quizás el basa se lo quede quién sabe vamos a ver qué pasa con él de momento, primeros 20 minutos a mí personalmente me ha gustado creo que lo ha hecho muy bien por lo general está siendo de lo más hablado en Twitter pero no para mal sino para bien porque ha dejado un gran sabor de boca y vamos a ver cómo evoluciona creo que sinceramente en Champions también nos iba a venir muy bien este futbolista muy bien para salir a la contra creo que era un futbolista vital pero bueno hoy ha descansado todo el partido Ansu Fati así que Ansu Fati lo está guardando para la Champions porque va a ser muy necesario pero como digo me ha gustado pero quiero saber vuestra opinión ¿qué os ha parecido los primeros 20 minutos de Brad White con el Barcelona? ¿os ha gustado? ¿no os ha gustado? ¿creéis que no es para tanto? ¿cómo lo veis? yo creo que para jugar solamente 20 minutos en un equipo totalmente diferente creo que lo ha hecho bastante bien y como digo ha participado en dos goles uno porque casi marca a él y en el rechace Marco Arthur pero su movimiento fue impecable y luego una asistencia que da a Leo Messi pero bueno quiero saber vuestra opinión ¿creéis que este futbolista va a triunfar en el Barcelona y el Barça se lo va a quedar más tiempo? ¿la temporada que viene? ¿creéis que no? ¿que no triunfará? ¿cómo lo veis vosotros? dejadme todos los comentarios por supuesto ya sabéis dejadme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo ¡gúntale! ¡gúntale! ¡gúntale!